Un saludo para Salserito Mix, hasta el Valle de Chalco, Estado de México, de parte de Ricardo Zuntaxi, desde Quito, Ecuador. Para todos los solideros, Ricardo Zuntaxi. Un saludo para Salserito Mix, hasta el Valle de Chalco, Estado de México, de parte de Ricardo Zuntaxi, desde Quito, Ecuador. Ya soy libero, gané un tequila, tequila con chicha, sabor de bueno, bailando mi otro tequila. Tequila con chicha. Tequila con chicha, para que no bailes, ese cuarto de amor, sin los dedos. Tequila con chicha. Tequila con chicha. Tequila con chicha. con un bebé y 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 para el Capone, al que pone los mismos La solidero, la no tequila, tequila, gochicha, sabor del pueblo La solidero, la no tequila, no tequila, no tequila, no tequila, no tequila La solidero, la no tequila, tequila, gochicha, sabor del pueblo Tequila, gochicha Tequila, gochicha, sabor del pueblo Tequila, gochicha, sabor del pueblo